Música Mi letra es en la bruma, bajo la luna Me siento que mi letra podría ser oportuna Un fumán de la luna, este león de casa Se puman las líneas de Adidas y corre más que el puma El enserio como Puba es mi hobby Estoy en el bosque un hobbit Un hombre que viene solo con sus holis Estoy rapeando y me vine en una combi Tú resucitaste solo porque te dieron espacio en el Viniste en la combi, pero eso es insano Yo soy un rapero, rapero peruano Yo soy pendejo en la combi Oye hermano, a Galardeta yo le dije Pasajes en la mano Pa' en las manos, pero lo de las lecciones Aprendo en la vida, en las improvisaciones En realidad yo también tengo las emociones Nos toco con este par, con este par de llorones Destreza, mi estilo viene y por naturaleza No hay zombies preparados, son balas pa' tu cabeza Será suficiente, acaso se hace ileso Tienes rap en ADN y el rap a mí está en los huesos El poder viene por naturaleza Pero la mata en la mano del hombre Ya no la tomes por sorpresa Normal que viene un ventarrón con sutileza Pero este sigue aumentándose entre sus aires de grandeza Cállate gorgojo, que yo te dejo cojo Porque soy el mejor, nunca he sido muy flojo Yo no lloro y he gorgojo, yo soy hardcore Solo voto viris, pero desde mis ojos Pero no importa porque no hay cabida Hermano, al enfrentarte a mí solo eres un suicida Tienes hartas entradas, pero hoy día te doy salida Me da salida bacán Uy, genial, te sangran los ojos a mí también Pero por Sharingan Será suficiente, mi estilo nunca se compara Abran los rostros cualquiera, que ya llegó Madara Ya llegó Madara, llegó Gara con la arena en la importunidad Que dice que me gana y que tiene mucha lealtad Tú participaste, tu amigo te llegó a eliminar Y ahora le quitas el cupo, mejor dale su oportunidad No me hable de cara checa, no me hable de cara checa Porque eso soy el nato, salí de la yeca No importa la cara, oye en la yeca Porque perfecta blanca, todos terminan en mueca Última En mueca, pero yo a nadie imito Porque mi imaginación jamás yo la limito Me hablas de Gara, y eso me asara Si es el tiempo en la arena, la convierto en lo de infinito ¡SUSA! ¡TIEMPO! ¡VAMOS CODÁNIMO! La cuenta de... 3, 2, 1 A ver, vamos para la pinta Un punto para J.D Pasa NS y repito Pasa NS y repito Pasa NS y repito entre los 3 ¡VAMOS CODÁNIMO! ¡VAMOS AÍ! ¡VAMOS AÍ! ¡VAMOS AÍ! ¡SE ANIMO! ¡CÓMO VA! ¡CÓMO VA! ¡DALES CODÉ! ¡DALES CODÉ! ¡DALES CODÉ! ¡DALES CODÉ! ¡DALES CODÉ! ¡En la rima soy rapero! ¡Por ser de fuera te crees bueno! ¡No siempre vas a ser extranjero! ¡DALES CODÉ! 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 Señores del Jurado su decisión Sin 3... ...2...1! Réplica entre J.D. y... ¡Oye, Loco! ¡Fuerte las palmas para Brantilla! ¡Vamos, vamos, va! ¡Dice López Causa! ¡Dice López Causa! ¡Va decidido! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Entonces cuatro, pues en verdad Entonces en honor a ella en cuatro patas te vas a regresar En cuatro patas me voy a regresar como un perro Después de haberme emborrachado con la plata que voy a ganar Como un perro, pero te entierras ¿De qué sirve el perro si es que viene contra el rabo entre las piernas? Regreso contra el rabo hasta en las piernas Pero no regreso a solo con mi madre y pulseándome a tu germa ¿Por qué hablar de una mujer de relleno? Yo soy un perro pendejo, me orino y marco mi terreno Orínate y marca tu terreno Pero cuando el terreno es tan malo no se queda porque no es nada bueno ¿Qué habla? Estás satisfecho, sacas a tu vieja cuando en la vida por ti nunca paro pecho Nunca para pecho, nunca para pecho Le di el mundo ajeno y eso que no era estrecho Yo no le di un mundo ajeno en verdad Porque para darle un mundo primero lo debí de conquistar Lo desviste de conquistar, qué perverso A mi madre le prometí un planeta y mañana le daré un universo Yo soy perverso pero no soy relleno Porque aprendí que para las cosas malas también uno tiene que ser bueno Tiene que ser bueno, clase, maldito Gil, me gustaría tu fama pero no me gusta mentir Me tenías allí, pero qué, hoy en la consola y vas a disparar y se te atoró la pistola Dispare y se me atoró la pistola porque no puedo matarme a la vida, problema y bolas Pero qué pasa en verdad, yo puedo estar muerto pero no muero si no me van a olvidar Pero recuerda, recuerda, la gente no te va a olvidar Apenas te observa No te van a olvidar porque algo estoy diciendo Estoy loco, no pienso, pero descarte a un mes, sigue viviendo Último Descarte le sigue viviendo, te van a apoyar Las pocas trabadas y un huevo que te sigue mintiendo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo